¡Hola a todo el mundo! Hoy, top final de Eurovisión 2024, aquí, en mi rinconcito musical. Y es que, como ya os avisé, cada año hago el top final ya con todas las propuestas, mezclando semifinales y finales, vamos, lo que viene siendo un top final. Y normalmente todos los años lo que hacía era hacer un vídeo compilando trocitos de vídeo donde os ponía la posición final donde quedaban. ¿Qué pasa? Que este año me he dado cuenta de que hay muchos cambios, que me apetecía un poquito dar explicaciones de algunos cambios y os pregunté por Twitter qué preferíais, que hiciera cachito solo de vídeo, que explicara todo en una intro al principio y luego en los vídeos o que comentara y habéis decidido que comente. No me quiero enrollar mucho porque, a ver, tampoco va a ser súper país por país todo detallado porque si no sería muy largo, pero sí un poquito explicaros, pues, un poquito a qué viene, cada subida, por qué, etcétera, etcétera, subida o bajada. La mecánica será que veréis un trocito de 10 canciones y os explico, 10 canciones y os explico, ¿vale? Pues nada más. Ahora sí que sí, os dejo con los 10 primeros países. ¡Irmán! ¡Gracias! 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 Y realmente os he dicho 10 países, pero no, en este caso primero van a ser solo 6 Para que luego sean 10, 10, 10, 10 Pero bueno, whatever Habéis visto que Noruega se mantiene en voto Pues es que tampoco tengo que explicar mucho Ya sabéis que la nación no me gusta Luego viendo de nuevo la actuación es que yo lo siento Pero es que no me gusta la voz de la cantante No me gusta Así que no ha conseguido librarse del último puesto 35, Azerbaiyán No entiendo la puesta en escena Se va todo de lo que debería ser que es el cantante y la canción Es todo una señora saliendo de la nada Unas manos que se ven Y ya la canción ya no me apasionaba Pues ha bajado un puesto al 35 Puesto 34, Australia Baja 3 puntos Yo lo siento mucho, pero cada vez que escucho la actuación Me doy más cuenta de lo mal que cantó el cantante O el cantante Porque no tengo muy claro todavía Como se define Yo lo siento mucho, la canción ya no me apasionaba Pero con el directo pues muchísimo menos Así que por eso baja Puesto 33, Albania Como habéis visto se mantiene No creo que la actuación reflotara Que el tema era para mí flojo Al final lo cantó mal Pero la puesta en escena y todo eso no me hizo Ale, sube para arriba No Puesto 32, Finlandia Y aquí viene la primera hecatombe Porque baja 10 puestos Y aquí yo tengo que explicarlo Yo creo que lo he ido diciendo a lo largo de los vídeos Pero lo reitero Cuando yo hago estos tops anteriores a Eurovisión Intento ceñirme a la canción en estudio Porque no todas tienen una actuación en directo Entonces a mí No Rules en estudio me gusta mucho Y la voy a seguir escuchando mucho Ahora, este top ya es definitivo con actuaciones Y yo desde el primer momento de su pre A mí esta puesta en escena Que se supone que tiene que ser graciosa No me hace gracia Con lo cual pues yo tenía claro Que se iba a estampar en mi top final Y así ha sido Pues ha bajado 10 puestos Y por último Letonia subió un puesto Bueno, lo que he dicho siempre Él canta muy bonito La canción no está mal Pero la puesta en escena Aún así le da para subir un puesto Así que Ole por dons I can feel you standing through my head Y ahora sí que sí 10 puestos Del 30 al 21 Habéis visto que en el 30 Está Bélgica Baja a 3 puestos Ya sabéis que yo siempre dije Que para mí esta propuesta Estaba sobrevalorada Y aunque el tema me guste A mí la puesta en escena Me pareció la nada El directo discretito Así que Ha bajado 3 puestos En el puesto número 29 Polonia Que también baja 3 puestos Un poco por lo obvio Creo que se han complicado la vida El tema no estaba mal Pero entre que su directo es el que es Y que la puesta en escena Es una Fumado máxima Pues si había bajado mucho Aún baja más Puesto 28 Serbia Baja un puesto Que bueno Ni tan mal Se queda un poquito Como Como Hasta ahora ¿No? No hay mucho más que decir 27 San Marino Baja 8 puestos Muchos Ya lo sé Soy consciente de ello Y aquí me da mucha pena Pero Aunque la puesta en escena Me gusta mucho Y la idea me gusta mucho Es verdad que Reviviéndolo La pobre Kenzi No tuvo su noche Por ninguno de los sitios Y Yo no sé qué es exactamente Si le faltó aire Si le faltó el Inier Lo que sea Pero desluce Muchísimo Y cada vez que veo la actuación Como que sufro un poquito Entonces me ha bajado 8 puestos Porque Me da pena que no brillara Todo lo que tenía que brillar Puesto 26 Islandia Que sube 2 puestos Pues oye Tampoco es que la actuación fuera la nada Pero bueno Aquí Pues unos suben otros bajan Y ahí se ha quedado en el 26 En el 25 Dinamarca Baja 8 puestos Y ya había bajado bastante En el otro top Como tema en estudios Sigo pensando que es una maravilla Me gusta mucho Pero Bueno pues ¿Por qué bajo 8 puestos? Porque la puesta en escena No la comprendo Vale Arenita Muy bien La canción es Sen Pero no entiendo que la suelte del Sobaco Que tengo una doble detrás Creo que me han dicho algo De un problema De salud mental Pero No me quiero arriesgar Yo no la entendí También se quedó un poco en la nada Y me gusta más la actuación De la pre Así que ha bajado 8 puestos Puesto 24 Alemania Que bajo un puesto Y aquí voy a hablar juntas Alemania Bajo un puesto Y Estonia Sube un puesto Y por qué hablo juntas Porque tengo el eterno debate Con mi amigo Dani Desde aquí te saludo Y desde aquí voy a saber Ya lo sé Ya lo sé Que me vas a odiar Máximamente Porque finalmente Han cambiado las tornas Pues oye Yo lo siento mucho Como canción Igual me gusta más la Alemania Pero sigo diciéndolo Él me transmite Lo mismo que un ladrillo Entonces Bueno Pusieron ese elemento ardiente Para distraer la atención Pero ahí se quedó Por mucho que quedara 12 Oye yo me alegro por ti Dani Pero la canción La seguiré escuchando en estudio Pero la actuación No creo que la vea Muchas veces más Y Estonia Sube 23 Que él La odia Y bueno Aunque creo que quedaba más redonda En su preselección Oye Pues ha subido un puesto Y me gusta un poquito más Que la actuación de Alemania Perdóname Ay Daniel Vamos al 22 Que queda Eslovenia Ha bajado 4 puestos Me gusta mucho la canción Me gusta el directo Es verdad que la ha puesta en escena Aunque quedó bien Creo que Se quedó un poquito Corta Y en el 21 Creo que es la mayor bajada de todas Está Países Bajos Que aclaro Si lo pongo Porque para mí Si es un participante De Eurovisión 2024 Creo fervientemente Aunque Aún no está aclarado de todo Que Ya veremos la expulsión Como fue Sigo pensando Que si hay motivos Pues bueno Se tenía que eliminar Vale Pero La hipocresía Entonces bueno Para mí es concursante De pleno derecho Y ha bajado 12 puestos Un poquito lo mismo Que me pasa con Finlandia Al final La canción Me gusta mucho La había subido mucho Pero a mí la puesta en escena No me gustó nada Lo siento Y la Y vamos con la siguiente tanda del 20 al 11. En el 20 habéis visto a Moldavia, que ha bajado 4 puestos. Y ha bajado, pero ya sabéis que a mí me sigue gustando mucho la canción. Es verdad que la apuesta en este año con un poquito de dinero creo que se hubiera sacado petróleo. Pero yo ahora veo la actuación, creo que está bien, aunque vacía. Y adoro la canción. Así que de momento solo le he bajado 4 puestecitos. En el 19 Armenia sube 6 posiciones. Y yo creo que tenía un poquito claro que esto iba a pasar al final. Bueno, montaron la fiesta. La fiesta ganó mucho con respecto a los ensayos. Es divertida, es colorida. Y aunque la canción en sí me pierde un poco, con la actuación subió. 18. Portugal. Que sube 12 puestos. Un mogollón. Y diréis, chico, si la apuesta en escena es parecida a la de La Pre. Pues sí. Pero son cosas de la vida. Al final me ha crecido. Y ahora, sin ser de mis favoritas, yo creo que Yolanda lo hizo súper bien. Me gustó mucho cómo se trasladó la propuesta al escenario de Eurovisión. Y por eso ha subido 12 puestos. En el puesto 17, Chequia, que sube 2 puestos. Bueno, ya sabéis, Pedestal es una canción que en estudio me gusta mucho. En directo perdía. Pero aún así, yo creo que la actuación sumó. Ella estuvo muy bien arropada. Eso sí, bastante vocalmente. Pero creo que sacaron petróleo de lo que tenían. Y por eso sube 2 puestos. En el puesto 16, Reino Unido, que baja 5 puestos. Y yo lo siento mucho. Ya lo dije en la batalla. La apuesta en escena está currada. Sí. Me llega a convencer del todo. No. Me marea un poco. Sí. Dizzy significa mareo. También. Entonces, ¿es acorde? Sí. ¿La compro? No del todo. Entonces, entre que otras me han subido y tal, pues él me ha bajado 5 puestos. Puesto 15, Ucrania, que sube 6. Bueno, es que es una canción que tenía alta, que bajé en el top. Y al final la actuación ha sido muy emotiva y ha llegado. Así que la he subido. Puesto 14, Luxemburgo. Se mantiene. Es cierto que yo ya lo dije, que me gustaba más la apuesta en escena de Supre. Pero aún así es que es un tema que me gusta mucho. Yo veo la actuación y aunque me sobran cosas, me gusta mucho. Así que la he mantenido. Vamos a otra caída, que es Suecia, que la he dejado en el 13, bajando 8 puestos. Y quizás es porque otras han subido. Me sigue gustando la canción, pero se me ha bajado un poquito. Y la apuesta en escena, ya la conocíamos, no me sorprendieron. Y veo lógico que la mantuvieran. Pero me ha bajado, sinceramente. Yo creo que más de mérito de... O sea, más en que otros han subido, en que este me guste menos ahora. Creo que me he explicado bien, ¿no? Malta en el 12, que se mantiene. Yo sigo pensando que es una injusticia, que haya quedado última en su semifinal. Creo que se lo trabajó muchísimo. Y aunque igual no pasará la final, porque puedo entenderlo, que no iban a pasar todas las divas. Chica, me parece una brutalidad lo que hizo y cómo se lo trabajó. Así que la mantengo. Y en el 11, Suiza, que ha subido 4 puestos. Ya subió en el otro top. Obviamente, al final, al ser el ganador, te fijas más en él. En él como propuesta, ¿no? En ella como persona. Y la apuesta en escena estuvo muy chula. A mí me ganó bastante. Y aunque, siendo el ganador, el ganador, le ganador, perdón. Yo de verdad lo intento, lo intento. Algunas veces me sale y otras no. Como le ganador, pues, como que empatizas más y lo ves más y tal. Y por eso quizás sube. Pero es que, oye, la propuesta a mí me ha gustado. Sin ser de mis canciones favoritas. Oye, lo apoyo. ¡Escúchime! 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 Y ya habéis visto la última parte del top en el 10 de dejado a Finlandia. Que se mantiene, oye, temazo, puesta en escena máxima de todo. Así que, es que lo tenía que mantener en el top 10. Me alegro de que así haya quedado. En el 9, Francia baja dos puestos. Empezó muy fuerte en el top. Se vio desplomando un poco. Me gusta mucho. Pero, bueno, la puesta en escena a mí no me ha sumado mucho. Su directo sí, pero la puesta en escena no. Entonces, pues bueno, otras le han adelantado. En el 8 habéis visto que dejo a España. Lo mantengo. Así que, ni tan mal. Yo pensaba que le iba a bajar un poquito. Pero, viendo todo, se me ha quedado ahí. Así que, no añado más. Puesto 7, Irlanda. Y, obviamente, aquí está el pepi pepinazo. Porque sube 28 puestos. Y diréis, te he subido el carro. Sí, me he subido el carro. Pero eso es algo que yo lo digo y lo diré. Es muy guay en Eurovisión. Que esto es Eurovisión. Y que una vez visto, Bambi Zag me ha metido de lleno en la historia que quería crear. Ella es fantástica. Fantástique. De verdad, qué horror de persona soy. Bueno, me entendéis. Entonces, el rito que hizo. La puesta en escena. Y que, al final, es una canción que quizás no vaya a escuchar mucho en estudio. Pero sí voy a ver mucho en actuación. Así que, 28 puestos que subo. Grecia. Pues baja el 6. La tenía en el 1. Baja 5 puestos. Un poquito porque... Bueno, me sigue pareciendo un temazo. Creo que la puesta en escena. Se podía haber dado una gira de tuerca que me gustara más. Y por eso ha bajado 5 puestos. Chipre. Puesto 5. Sube 8. No llega el 3, Mario. No llega el 3. Pero sí se cuela en el top 5. Yo sigo viendo la actuación. Y me sigue pareciendo un pepinazo. Y que ella tiene un rollazo. Y aunque sea un poquito oscura. El juego con el suelo, con la pared, el led, el temazo. Me gusta cada vez más. Puesto 4. Italia. Sube 2 puestos. Raro. Porque yo, como dije, todo el mundo lo está bajando por la puesta en escena. Y yo veo la puesta en escena. Me encanta la puesta en temazo. Y sube 2 puestos. Top 3. Austria. Bajo un puesto. Bueno, se mantiene bastante bien. Aunque haya bajado 1. Yo soy de los que sigo diciendo que me ha gustado mucho la puesta en escena. Así que... Me encanta. Puesto 2. Croacia. Sube 2 puestos. Rim tim tiki 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 tiki. Es como la pre. Pero sumando. Y sumo y digo que cada vez me gusta más la canción. Él estuvo carismático total. Pues sube 2 puestos. Y puesto 1. Ya creo que lo sabíais. Georgia. Que sube 2 puestos desde el 3. Me parece una maravilla. Sigo diciendo. Que a mí me da igual que digáis que esto está visto. Que es una canción anticuada. Que tiene todos los clichés. Vale. Vale. ¿Quieres un pin? Me encantan los clichés eurovisivos. Me parece un temazo. Me parece que ella lo hace espectacular. Y ojo. Vuelvo a repetir. Otros clichés eurovisivos. Y no señalaré a esa propuesta. Porque me encanta. Bueno, sí. La voy a señalar. Francia. Más cliché eurovisivo que es Francia. Que hay. Pero ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es una diva. Y al igual que vosotros decís. Que es que solo os gusta una diva. Vuelvo a repetir lo mismo. Hoy en día. Para gran parte de los fans de Eurovisión. Las divas están denostadas. Que me parece muy bien que nos gusten. Ojo. Cuidado. Pero es verdad. Que no me vengáis con el cuento de que es una diva. Y entonces te gusta. Porque yo te ataco con lo otro. ¿Vale? Que una cosa que es diva ya cruz y raya. Cariño. Como decía María del Amor. Entonces. Aquí el gusto para cualquiera. A mí me ha encantado. Me parece que la realización estuvo genial. Que la canción me encanta. Que es mi favorita. Que me la introduzco. Que pec. Que todo. Entonces. Y asumiendo que es un cliché con patas. Bueno. Todos nos comemos clichés con patas. Y no pasa nada. Para mí es la auténtica reina eurovisiva. Y aquí la tengo. En el número uno. Y nada más. Hasta aquí el top. No sé cómo quedará de largo este vídeo. Pero. Bueno. Pues aquí tenéis un poquito de explicación. Me he dado cuenta que he hablado más rápido que nunca. Pero. Es lo que hay para un vídeo tan largo. ¿Vale? Que quiero que me dejéis abajo. Lo que os ha parecido. Donde. Si habéis hecho vuestro top final. Me lo podéis dejar también. Y que nada más. Que si os ha gustado. Le podéis dar a like. Que os podéis suscribir. Que las redes sociales aparecerán por aquí. Además. En la cajita de descripción. Donde os dejo la playlist completa. De Eurovisión 2024. Y que le deis a la campanita. Para no perderos ningún contenido del canal. Y que compartáis el vídeo cuando lo publique. Nada más. Nosotros nos vemos. En un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!